Tengo que utilizar mi propio laptop, mis propias redes, mi propio internet Claro, me ahorro el pasaje de ir al colegio, ¿no?, pero triplico, cuadruplico, quintuplico los gastos que me generan Si yo estaba trabajando en la parte presencial, pues yo entraba a las 8 de la mañana y salía a la 1 de la tarde En ese lapso estaba planificado mi tiempo, pero de la 1 de la tarde podía hacer otras actividades para coberturar mis necesidades económicas Y ahora no, ahora estoy de 7 de la mañana a 10, 11, 12 de la noche, atendiendo la necesidad de los estudiantes Siempre de chiquita me gustaba ser profesora porque en mi casa mis hermanos eran profesores Entonces siempre se jugaba a la escuelita, ¿no? Si yo me dijera, ser profesora, usted tiene que volver a la clase, yo volvería Pero primero es mi vida también ahorita, primero es la vida, no solamente mía, sino de mis estudiantes El caso de presencial era que yo veía a los niños directamente cuando ellos llegaban a la hora de entrada Sus abrazos, los besos, las caricias que ellos daban Pero ahora en el caso de virtual es totalmente diferente porque ellos los veo a través de una pantalla Y no sabemos qué es lo que ocurre en casa Quienes están en casa, las distracciones que puedan haber El llegar a ellos es totalmente diferente Y ella sigue en pijama, no toma desayuno Desde ese punto es más relajado Porque antes de presenciales tenía que madrugar, cambiarse, tomar desayuno apurada Llegar temprano con el estrés de que si es que llega tarde le podían hacer un castigo En el colegio era por decir, escribir, no, de ella voy a llegar tarde Y claro, en puntos menos La llamada de atención de la misma diciendo que por qué llegan tarde Aparte que no es culpa de ella También, ajá, también tenemos que saludar, decir A todo ese alumno Pero una cosa es cuando tú interactúas con el alumno, el ser humano, con otro ser humano Tú le ves, te conversas, porque en las caritas de estos angelitos Ahí le ves si almorzó, desayunó, tuvo problemas, tuvo problemas en su casa Qué sé yo, en su semblante Tú le ves a los chiquitos Y ya pues, ya dejas en la parte pedagógica Y ya viene a la parte humana Trabajar, ¿no? Con esos chicos Y eso no lo da el aparatito esto Esto lo da el interactuar Había llevado cursos virtuales Medianamente, algunas plataformas ya lo sabía manejar Y podía un poco elaborar blogs, por ejemplo Pero eso no era mucho el problema El problema es que cuando yo ya trabajaba con Zoom O con Classroom Tiene que configurar otros niveles Mi ambiente se ha convertido en un aula de innovación pedagógica Es más, no solo eso Se ha convertido en un centro de operaciones Porque no solo tengo un horario en que atiendo a los estudiantes Tengo un horario que atiendo a los estudiantes Tengo otro horario que atiendo a los docentes Y tengo otro horario que atiendo a los padres Hemos tenido capacitaciones con personas que sabían sobre el uso de estas plataformas Entonces no ha sido tan difícil Y aparte también que yo también he ido investigando He ido buscando Esta nueva plataforma para poder yo tenerla más presente Y poder enseñarles también a los niños a cómo saber usarlos He grabado, por ejemplo, tutoriales para que ellos puedan aprender a usar La valiosa colaboración de la subdirectora De todos los colegas Y como es virtual, todo es esta foja cero Tengo un colega para que es un soporte bastante significativo e importante Que nos ayuda sobre todo a elevar documentos Tengo la facilidad de tomar el acto Otros profesores no tienen el acto Es la verdad Entonces todo eso, ¿no? Otros profesores tienen un montón de préstamos No tienen nada Es un... Al nivel de todo el Perú es... Realmente es un caos Tenemos una página que lo había creado ya hace bastante tiempo 2013 por ahí Del colegio Nadie le hacía caso Pero llegó a este momento y teníamos que utilizarlo Y uno de nuestros medios de comunicación con los estudiantes Que no tienen teléfonos o no están acostumbrados a comunicarse por grupo de WhatsApp Entonces empezamos a enviar información por la página Y empezamos a captar estudiantes Ellos mismos proponían cómo hacer los grupos y íbamos trabajando En la actualidad ya casi tenemos todos los grupos integrados Ahí vamos un poco reorientando y complementando algunas dificultades que tienen en el uso de la tecnología Sobre todo algunos trucos para que los artefactos Lo electrónico no se bloquee, no se llene O algunas otras cosas Por ejemplo, en la plataforma Mood he tenido que investigar Cómo funciona, cómo es el uso Para luego yo poder enseñarles a los niños cómo poder utilizar esta plataforma En el caso, por ejemplo, de Zoom También he tenido que descargarme la aplicación Revisarla Y también para poder enseñarles a ellos Incluso las niñas, ahora ellas también tienen un grupo Y ellas ya se conectan a Zoom directamente Solamente ellas Ellas ya también han aprendido sobre este caso de utilizar esta nueva plataforma Tengo que hacer dibujos, tomarle fotos, mandarle a que pinte, mandarle a que la mamá también nos guíe Yo tengo que hacer videitos chiquitos gracias a la ayuda, ¿no? Acá mi familia, mi esposo, que esas cosas tengan, porque para mí también necesito esto nuevo Entonces, este, voy a hacer un videito para que los chicos puedan ver Aunque sea cargar su celular y bajar por unos que dure tres minutos un videito Y tratar de explicarle algo para que puedan entender, ¿no? Pero que no hay otra manera, pues no se puede Así como quien habla y quizás mis colegas Estamos, este, trabajando más de las ocho horas En mi caso, el maestro también más de sus seis horas Porque prácticamente estamos a tiempo completo y sobre completo Estamos desde las ocho de la mañana que comienzan a llamar algunos padres Otros desde las seis de la mañana Estamos todo el día sentados en este computador Que espero que ya no quiero verlo más Sueño con el computador Me tengo que dar un espacio para hacer mis cosas normales de casa, ¿no? Pero más estamos dedicados al trabajo que nos corresponde Mantener la atención en clases en ellos es totalmente diferente Porque ahora tengo que hacerlo de una manera dinámica, interactiva, atractiva Para que lleguen a ellos y se muestren interesados en el tema que les voy a tratar Los hago mediante retos, adivinanzas, hacemos juegos al inicio Para luego entrar al tema y poder trabajar así y tengan el interés del tema ¿Listo? Sí, buenos días La mes pregunta, este, los niños responden al toque Y luego la mes ya cierra para que ya no escribamos Pero en las clases, este, presenciales Presenciales, este, ahí la mes escogía qué niños podían decir Podían decir su opinión Pero yo digo que está bien porque ahora no podemos salir por mientras Pero ahí ya lo vamos modificando Como profesora y como directora que he sido Yo he sido de la directora que no soy oficina Llego, hago lo que tengo que hacer, mi documento y más estoy en las aulas Conversando con ellos Cuando no un profesor por X circunstancias se demora O qué sé yo, siempre nos falta algo en la escuela Entro, converso con ellos Con los niños, ¿no? Vamos un rato con chiquito de primaria Y ahí, ojalá haya la oportunidad de que ellos me conozcan como persona Y como profesora, ¿no? Y responsable del colegio Pero los profesores, el 95% Se pusieron rápido como todo docente Innova rápido Convoca rápido Cambia rápido Porque el ser adolescente es muy rápido Digamos, muy dinámico Entonces si tú no estás frecuentemente adaptándote a esos cambios No estás a la altura del sistema educativo La principal dificultad fue que nos agarró de sorpresa Y no tenemos las herramientas necesarias como computadora, impresora Sobre todo eso, ¿no? No hay materiales de los libros, por ejemplo Que no nos reparte todavía el Estado Porque mi hija está en colegio estatal Y hasta ahora no podemos trabajar todo Tenemos que sacarlo del celular Y es difícil copiar Porque las letras son pequeñas Y estar buscando los archivos que manda el Estado Es un poco dificultoso Primero Muchos de los estudiantes Al que nosotros atendemos Como muchos colegios en Lima No está a su alcance El ingresar a los entornos virtuales Primero Lo segundo Que muchos estudiantes Tienen pues celulares De gama media Digamos Un smartphone Un Android El tema no era eso El tema era que Tampoco manejaban Manejan mucho Cuestión de plataformas Manejaban un poco redes sociales Más, ¿no es cierto? El otro aspecto Era pues La situación socioeconómica De los estudiantes Nadie trabaja No hay como Y no te imaginas Todo lo caótico que ha sido Para poder Contactarse con los estudiantes Y armar las secciones Y tratar de persuadirlos De que sí tienen que entrar Un proceso bastante Complicado Podemos resolverle su problema Solo dígame usted En qué momento Algunos papás no Ya saben Cómo es el trabajo del maestro Porque muchos papás Si siempre nos han Dicado El trabajo del maestro Ah, se va Se sienta Adicta Y No pasó nada ¿No? Entonces Para todos Nos ha servido Y quizás en un momento Nos Nos chocó Pero Estamos aprendiendo Todos y cada uno De nosotros Y seguiremos aprendiendo Hay papás Que llaman Pero no escatiman Ellos en tiempo Te llaman a las 10 A las 11 De la noche A las 12 De la noche Señora Que mi hijo O recién vengo a trabajar Tal profesora No atiende a mi hijo ¿No? O sea Más que todo A veces llaman Por queja Que ellos creen Que el profesor Va a estar Que apenas Marca su teléfono Llama El profesor Le va a contestar ¿No? Que piensa Que él es el único El único papá De los 30 O 25 Chiquitos Que pueda haber En un aula Sí he sentido El apoyo Porque los padres Por ejemplo En algunos casos Le prestan el celular A sus hijos Les han comprado Celulares Les han comprado Tablet Están al día En el uso Del internet Entonces sí Hay un apoyo De los niños Los niños Se conectan A la hora indicada Y participan En todo el transcurso Salvo algunas Complicaciones Que puede haber En el internet Que de repente Se desconecta La señal falla Pero en general Toda la cantidad De niños Participan En los cursos Virtuales He aprendido A organizarme Y tener un horario Establecido Porque las clases Son virtuales De cierta hora Donde la MIS Les da las indicaciones De las tareas Y son muy Precisas Los niños Solamente participan Cuando la MIS Le da la orden Y entonces Mi hija Tiene que estar atenta A responder las preguntas Y en ese momento Tengo que estar Asesorándola Apoyándola Para poder Este Para poder Que pueda responder Y pueda Seguir el orden De las tareas Y en eso Es lo que Me dificulta Porque Tengo que tener Paciencia Toda Toda acción Nueva Es positiva Porque aprendes algo Por ejemplo Sobre mi persona Ya he aprendido A manejar Algunos entornos Virtuales Para poder Comunicarme Con los colegas He aprendido A hacer documentos ¿No? Antes era fácil Porque yo le decía A la secretaria Hay que hacer Tal informe Y hazlo ¿No? Y lo otro Que los chicos Están aprendiendo A hacer Este Autónomo En su Aprender ¿Por qué? Porque ellos Tienen que ver Este La hora Que ven Ingresar Recibir La información Y ellos Van a Organizar Su tiempo Cómo Hacer Su tarea Cómo Subir Su tarea ¿No? Sí He tenido Más aprendizajes En este método Hemos tenido Que cambiar La cantidad De contenido Para poder Adaptarnos Al nuevo Al nuevo Sistema El nuevo Sistema De enseñanza Porque ahora Los contenidos Son menos Pero son ahora De forma Más prácticas Que ahora Por ejemplo He tenido que Investigar Las plataformas Que usamos Como son La plataforma Zoom Y la plataforma En modo Cuanto más Más edad Tengas Debes Buscar Que aprender Más Porque Yo A los 65 Años Que tengo No es Que Me jacte Con esto Manejo La tecnología Casi Casi A la altura De los Adolescentes Más De los Tengas Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.